Unos 150 nuevos profesionales en diversas carreras y maestrías recibieron sus títulos de las autoridades universitarias, meta que lograron en los distintos centros educativos de Tocoa, Roatán y La Ceiba. Hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está orgullosa de que a través de sus diferentes sedes, Curla, Carae-Tocoa, Telecentro de Roatán, pueda entregar a la sociedad hondureña un total de 150 profesionales en grados de técnicos universitarios, licenciaturas, ingenierías y maestrías en las ciencias. Somos nosotros los mejores testigos del esfuerzo realizado para poder alcanzar esta meta. Recuerden que son los buenos resultados y las buenas prácticas lo que construye el cambio para llevarlos al éxito. Independientemente de la profesión, su trabajo será calificado por quien recibe sus servicios. Es ahí también donde la Universidad Nacional es sometida a una evaluación social, pues será la institución para la que usted trabaje, las personas con las que usted convive, o el resultado de un proyecto que emprendan, quienes realmente juzgarán si han cumplido lo que dicta el modelo educativo. Con mucho esfuerzo lograron la meta de graduarse en maestrías y como premio a su dedicación recibieron honor por su excelencia académica. Contenta, verdad, muy emocionada y darle gracias a Dios por este logro, un gran esfuerzo que emprendimos hace algunos años y agradecida con Dios y con la Universidad por esta oportunidad que nos da de seguirnos formando. ¿De qué se está grabando? El máster en Forestería Comunitaria. El agradecimiento de muchos a Dios y a sus familiares no se hizo esperar y el deseo de que a partir de ahora se lograrán muchos objetivos. Bueno, agradecido primeramente a Dios, verdad, agradecerle que es el honor y la honra y la gloria. Y pues muy feliz, muy contento de haber combinado un ciclo en mi vida y prosigamos por más. Así es, pero vamos por más, así es. Muy contento de haber concluido esta etapa en la vida profesional y aquí estamos disfrutándolo. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Óscar Acosta.